En el Grape teníamos un sinfín de historias, relatos susurrados, cuentos para dormir, leyendas a flor de labios, iluminadas por la claridad de una vela. La más conocida era la del fabricante de lágrimas, hablada de un lugar lejano, remoto. Un mundo donde nadie era capaz de llorar y las personas vivían con el alma vacía, desnuda de emociones. Pero oculto a todo el mundo, en su inmensa soledad había un hombrecillo vestido de sombras, un artesano solitario, pálido y encorvado, que con sus ojos claros como el vidrio, era capaz de fabricar lágrimas de cristal. La gente acudía a su casa y le pedía poder llorar, poder experimentar una pizca de sentimiento, porque en las lágrimas se esconde el amor y la más compasiva de las despedidas. Son la extensión más íntima del alma. Aquello, más que la alegría o la felicidad, hace que uno se sienta verdaderamente humano. Y el artesano los contentaba. Engarzaba en los ojos de las personas sus lágrimas con lo que contenían, y eso era lo que la gente lloraba, rabia, desesperación, dolor y angustia. Eran pasiones lacerantes, desilusiones y lágrimas. Lágrimas, lágrimas. El artesano infectaba un mundo puro, lo teñía de los sentimientos más íntimos y extenuantes. Recuerda, al fabricante de lágrimas no puedes mentirle. Nos decían al final del cuento. Esta es la leyenda del fabricante de lágrimas que se encuentra en el prórrogo de esta preciosa historia que me ha acabado y me apetecía mucho hablaros sobre ella. Es una novela de Erin Dome que me regaló una amiga y yo ya había visto la película que está en Netflix. La verdad es que la historia me gustó. Normalmente me gusta leer antes el libro que ver la película, pero en este caso la verdad es que no me había enterado que existía un libro. Vi la película, vi de qué se trataba y me la vi una tarde. Y me pareció una historia muy bonita. El hecho es que me he leído esta novela y la autora me ha fascinado cómo escribe con esa delicadeza que luego uno de sus personajes tiene. Esa manera que va pasando capítulo a capítulo y te pone una frase al inicio de cada capítulo con un pensamiento, una reflexión, es precioso. Lo primero que tengo que deciros antes de comenzar a hablaros de qué trata esta historia, dos cosas. Lo primero, os voy a hacer una reseña, pero posiblemente tenga que hacer algún spoiler para poder hablaros un poco más de la historia. Por lo tanto, si todavía no habéis leído la novela y no queréis tener spoilers, no continuéis viendo este vídeo y ya lo veréis después cuando ya hayas leído la novela. Y por otro lado, comentaros que esta es una novela, aunque me ha parecido súper delicada, muy bien llevada, trata temas algo sensibles que no a todo el mundo le gustarán porque trata el tema de niños maltratados, niños huérfanos maltratados y ciertos problemas con la adolescencia. Entonces, yo creo que a lo mejor para todo el mundo no es esta historia, a todo el mundo no creo que le guste, porque esto es más que una historia de amor. O sea, lo primero, es una historia de amor bellísima, una historia de amor a fuego lento que se va haciendo poco a poco, pero también es una historia de autoconocimiento por parte de los personajes que se empiezan a conocer más a sí mismos y más a conocerse entre ellos. El hecho de ese paso de la infancia, la adolescencia y la adolescencia al hecho de ser adulto. Entonces, hay muchos temas muy interesantes más allá de la historia de amor, pero todos se entrelazan. Bueno, ¿y de qué va la historia? La historia va, los personajes principales de la historia son Nika, una niña que a los cinco años pierde a sus padres y tienen que llevarla al orfanato, al orfanato de Grove, creo que se dice, donde ya se encontraba Riegel, o Riegel, no sé muy bien cómo se dice, que es un niño que abandonan recién nacido en la puerta de este orfanato, por lo tanto, nunca conoce a sus padres, no sabe quiénes son sus padres y siempre ha estado allí. Por lo tanto, él tiene el síndrome del niño abandonado. Siempre se está preguntando que por qué lo abandonaron, que posiblemente es que está roto por dentro, está mal por dentro, tiene algún problema. Entonces, es un niño que psicológicamente empieza a tener una serie de problemas muy importantes debido precisamente a ese abandono tan prematuro que tiene. Y por otro lado, Nika pierde a sus padres, ha sentido el amor de sus padres, aunque fuera solo durante cinco años. Entonces, para ella también es un gran impacto llegar a este orfanato. Y el problema en sí no era el orfanato, porque es horrible que ocurra estas cosas, que los niños pierdan a sus padres o que los abandonen. El hecho es que en el orfanato estaba la directora del orfanato, no trataba bien a los niños. Entonces, el inicio de la historia, después de hablar un poco, esa leyenda del fabricante de lágrimas, que lo que dice siempre es que en el fondo, el fabricante de lágrimas es el que te puede hacer llorar y a él no le puedes mentir. Y eso todo el rato se queda en el libro, va pasando el libro y siempre tienes esa idea en la cabeza. Y la historia nos traslada después de algunos pequeños guiños, luego el libro va haciendo flashbacks, pero es cuando Nika siempre ha querido que la adopten, siempre, siempre, siempre. Pero el hecho es que Nika, que es muy suave, una niña, la verdad es que una niña que en cierta manera, aunque ya tiene 17 años, sigue siendo bastante infantil y yo creo sobre todo porque está deseosa de tener una familia. Entonces vive un poco en su mundo, le rompieron toda la infancia por el maltrato sufrido en el orfanato, pero igualmente ella intenta crear su micromundo, además le encanta cuidar plantas, cuidar a pequeños animalitos e insectos, los intenta proteger. Entonces siempre está escarbando la tierra y en las manos siempre lleva en todos sus dedos diferentes tiritas de colores, porque en el ref estaban todos vestidos de oscuro o gris, no me acuerdo muy bien el color, y ella se pone colores en las manos para tener colores. O sea, ella siempre tiene esperanza, por así decirlo. Y por otro lado está Regen, que es aparentemente el típico abusón, retraído, serio, que siempre la está intentando fastidiar, le estira el pelo, la trata mal, ella está convencida que a él le cae muy mal, y él siempre está intentando, por así decirlo, que a ella le tenga miedo. Él es guapísimo, o sea, ella alguna vez lo define como un ángel negro, de lo bellísimo que es, pero a la vez lo oscuro que es, y sabe tocar el piano de maravilla, porque es como, por así decirlo, el niño consentido de la directora. La directora lo acoge, claro, lo acoge recién nacido, y es como si fuera su propio hijo. Entonces, frente a los demás, esta directora es una mala gente impresionante, los maltrata a todos, a él no. Pero, aunque a él no lo maltrata, que eso se va viendo a lo largo de la historia, cuando ellos ya han sido adoptados, y se va yendo y viniendo a esas historias, se va comprobando que mientras el maltrato que reciben los otros niños, sobre todo, bueno, es físico y psicológico, y sobre todo porque ella, al ser tan mala persona, o sea, es que la verdad es que es un personaje que odias desde el primer momento, se dedica a infligirles daño en lo que más miedo tienen. Entonces, por ejemplo, ella odia la oscuridad, no puede estar a oscuras, y la encierran en un sótano a oscuras, atada para que no pueda moverse. Pero mientras a los niños los van maltratando, de cierta manera, a él no le maltrata, pero en muchas ocasiones él tiene que ver cómo maltrata al resto de niños. Entonces, él tiene otro problema. La realidad es que ambos chicos, Nika y Regal, están rotos por dentro, o sea, tienen muchas cosas que curar, y la verdad es que es muy duro a medida que lo vas leyendo. No es muy explícito cuando se describe ese cierto maltrato, te lo imaginas, pero la verdad es que es muy duro. Entonces, la historia, esto es que os he contado un poco para que veáis lo que ocurre, es que a Nika, por fin, a los 17 años, siempre ha querido que la adopten, nunca la adoptaba, al contrario que a Regal, le querían siempre adoptarlo porque lo veían precioso, guapísimo, sabía tocar el piano, sabía comportarse, estaba muy educado, ella siempre iba con las manos, con las tiritas, con las manos sucias, porque siempre está escargando la tierra, está el aire libre, le encanta. Por fin llega una pareja que la ven a ella en el patio, que estaba ahí haciendo sus cosas, y a esta pareja les atraen mucho Nika y deciden adoptarla. Pero tal cual deciden adoptarla, escuchan, cuando ya empieza a hacerse el trámite, escuchan en el mismo orfanato la música de un piano y es Regal que está tocando, entonces, estos padres, esta pareja, decide también adoptar a Regal. Y por primera vez, Regal sí que quiere irse con ellos, entonces al final, se encuentran ambos en casa, ella muy preocupada porque quiere tener una familia, pero la realidad es que de repente se ha encontrado que va a ser hermana de Regal, una hermanastra, porque obviamente no son hermanos de sangre, y se encuentra con un problema, porque ve que él la sigue tratando muy mal, él no quiere que ella se le acerque ni que lo toque, ni que lo toque, entonces ella está convencida que a él le cae fatal. Y aquí viene el spoiler, nada más rejo de la realidad. La realidad es que Regal, desde que la ve por primera vez a los cinco años, se enamora perdidamente de ella, porque ella es luz, ella es algo luminoso, es algo, y él se considera oscuro, entonces le atrae. Y lo curioso, es que él siempre la llama de manera despectiva, Falena, creo que era Falena, o Panela, que es como mariposa nocturna en francés. ¿Y por qué le dice eso? Porque ve que ella siempre busca la luz en los demás y se acerca, aunque pueda provocar que le puedan hacer daño. Entonces el libro va de esa relación que empiezan a tener ellos dentro de casa, lo que se va desentrañando es el por qué esta pareja quieren darles tanto amor a ellos dos. El hecho es que ellos dos se empiezan a conocer, empiezan a ver un poco, ella empieza a darse cuenta que en el fondo ella no, aunque siente miedo por él, no le desagrada, le gusta, o sea, obviamente lo ve que es guapo y tal, pero siente atracción por él. Obviamente él siente atracción por ella, pero él no quiere que ella se acerque, prefiere darle miedo porque cree que él está mal por dentro, él cree que tiene, ¿cómo decirlo?, que por dentro tiene alguna imperfección, tiene algún problema y prefiere separarla, apartarla que mantenerla a su lado. Entonces se va viendo cómo ellos están lidiando con sus sentimientos, en contra de poco a poco se empiezan a acercar, cómo Onika va conociendo y haciéndose amiga de unas chicas en el nuevo instituto, el hecho de que un chico se le intenta acercar, intenta ligar con ella y se va viendo, Reigel, cómo se está poniendo celoso y cómo empieza a actuar de manera bastante agresiva, pegando a chicos que se intentan acercar a ella, muchas cosas van apareciendo. El hecho es que me ha encantado, me ha parecido, o sea, la manera de escribir de esta mujer es súper suave, o sea, me ha parecido precioso todo lo que va haciendo, cómo se va desarrollando, como os digo, esta relación, este romance a fuego lento y cómo se van descubriendo, ella descubre que le gusta y él al final termina expresando sus sentimientos de una manera un poco torpe porque la verdad es que él siempre se había separado y la verdad es que él no sabe muy bien cómo expresarse. El hecho es que él tiene unos ciertos problemas, ella tiene otros, empiezan a darse cuenta los padres de todo lo que les ha ido ocurriendo, intentan llamar al psicólogo, entre medio hay un juicio contra esa directora porque han aparecido más niños que estaban en ese orfanato y lo empiezan a denunciar, entonces se van entrelazando muchas cosas alrededor de la historia de ellos dos, que ya os digo, es una historia preciosa. he ido señalando algunas frases que me gustan porque es lo que os digo, cada vez que empieza un capítulo pone una frase, fuerte es aquel que sabe tocar con delicadeza la fragilidad de los demás. A ella siempre se la define como delicadeza porque ella recuerda cuando era pequeña y su madre le decía Nika, es importante la delicadeza, o sea, delicadeza al trato con los demás, ser suave. Entonces ella le ve cierto infantilismo porque aunque se le haya roto toda la infancia en el orfanato, en cierta manera yo creo que sigue siendo un poco niña aunque tenga 17 años porque en el fondo lo que quiere es una familia. Entonces ella se encuentra con un sentimiento encontrado desde una familia y de repente que Riegel va a ser su hermana y empieza a sentirse atraída con él Riegel nuevamente no la ve como una hermana y ella se empieza a dar cuenta que ella tampoco lo quiere ver como una hermana. Y la niña le dijo al lobo ¿qué corazón tan grande tienes? Solo es mi rabia. Y entonces ella dijo ¿qué rabia más grande tienes? Es para ocultarte mi corazón. Muchas veces estas frases también parece que sean dichas por Riegel porque Riegel lo que le quiere hacer pensar a ella que él es un lobo que él es malo para ella. Entonces vas viendo como os digo me ha parecido precioso o sea me ha parecido muy bonito casi todo el libro está tratado desde la perspectiva de Nika pero hay algunos capítulos que se ve la perspectiva de Riegel se puede leer lo que él está pensando y cómo de nervioso se va poniendo cuando ella se le acerca cuando ella lo toca cuando ella intenta ya hablar con él y acercarse y tener más intimidad con él es vamos en definitiva me me ha gustado mucho obviamente no os voy a revelar el final no os voy a revelar muchas más cosas que hay entre medio os he revelado parte de lo que es la historia de amor porque lo principal es la historia de Nika y Riegel y cómo poco a poco ellos van curándose o sea intentando recomponer sus pedazos entre ellos y la verdad es que me ha parecido precioso me gustaría saber vuestros comentarios si os lo habéis leído o si os lo queréis leer y nada espero que os haya gustado la reseña y hasta luego chau chau chau